En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. Padre amado, habiendo llegado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos hagas de centinela y otorgues tu protección. Que te sintamos contigo, sueña nuestro corazón, para cantar tus loores de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable, alienta nuestro calor, tu claridad ilumine la oscuridad que llegó. Danoslo, Padre piadoso, por Jesucristo el Señor, que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén. Señor, aquí estoy, de nuevo en tu presencia para poner a tus pies todo lo que viví en este día. Sacia mi necesidad, hazme sentir que estás siempre a mi lado y que me quieres ver feliz. Dame la fuerza, el amor, la serenidad y las ganas que necesito para no desfallecer y seguir luchando. Aquí estoy, para que tú me ayudes, pues creo en ti y confío profundamente en tu poder. Quiero ser firme y decir no a lo que me puede destruir o dañar. Actúa con tu amor en mi camino para que pueda encontrar todos los motivos de gozo y de alegría que necesito para seguir sonriendo y amando. Lléname de alegría, de gozo, de júbilo en ti y de todos los buenos sentimientos que mi corazón necesita para seguir motivado y continuar hacia adelante. Mi Dios, qué bendición poder terminar este día a tu lado. Gracias por regalarme este momento junto a ti. Gracias por no dejarme sucumbir frente a la dificultad. Gracias por actuar con tu poder en mi vida, cuando mis fuerzas no dan más. Yo confío en ti, Señor. En que tú me mantienes de pie, que tu amor no me permite caer. Gracias por darme la fuerza necesaria para salir adelante. Gracias porque tu fuerza me hace vivir confiado en que tú permaneces a mi lado. En que por más difícil que sea la lucha, tú siempre sales vencedor. En esta noche, Señor, te quiero pedir que me regales la capacidad de descansar más allá de todo aquello que hoy no me ha dejado vivir tranquilo. Lléname de tu valentía para que pueda despertar mañana con ganas de vivir y salir adelante. No permitas, mi Dios, que mi corazón se sienta solo en ningún momento. Te pido que sigas haciendo tu voluntad en mi vida. Te alabo y te bendigo y te doy gracias porque sé que mi oración es escuchada por ti. No permitas, mi Señor, que los momentos difíciles borren de mi vida todas las cosas buenas que este día haces por mí. Bendeciré al Señor y nunca olvidaré los dones que me ha dado y de donde me rescató. Por eso, Señor, te alabo y te bendigo por todo lo que haces en mi vida. Ahora, Señor, descanso en tu presencia y confío en que velarás mi sueño, y me darás paz, descanso y tranquilidad en tu nombre. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está abierto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana esme escuchar tu gracia ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sólo me dejes. Ya que me proteges tanto como ver a la Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.